Ya sabemos, ya la luz está para mí, que no le voy a, 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 no le voy a. A Cristo Cristo nuestro rey, los fiestas de la iglesia esperando, que venga el rey, que venga el rey. Los fiestas de la iglesia esperando, a Cristo nuestro rey, los fiestas de la iglesia esperando, que venga el rey, que venga el rey. Los fiestas de la iglesia esperando, a Cristo nuestro rey. ¡Otra, otra, 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 otra!